¡Buenos días Natura! Bueno, hoy estoy aquí con mi hermanita Gisela porque hoy os voy a hacer mi room tour ¡Woo! Y bueno, eso que voy a hacer es mi room tour pero es que ahora tengo una habitación para mi sola no está este carachete en medio, no que ahora tiene esta habitación ¡Ja, ja! Yo tengo mi habitación y ella la suya pero hoy os voy a enseñar la mía y en Ricky Family que os podéis suscribir y aquí también vamos a subir la Gisela que no sepa donde está mirando la tía mira para aquí, y bueno, que vamos a empezar ya ¡¿A que sí?! ¡Vamos! Por cierto, como he olvidado de comentaros si veis que tengo aquí marcado es porque este demonio me abraña todos los días ¡Es un demonete! Y si queréis ver cómo anda, sus primeros pasos todo, cómo habla y todo eso sus primeras palabras pues entonces tenéis que pasaros por el canal Ricky Family que está súper guay es un canal en familia y si os gustan las cosas de bebés de Gisela que es súper mona pues aquí tenéis muchas cosas ¡A que sí! ¡A que sí, a que sí, a que sí! Pero bueno, ahora sí vamos a empezar Me cuero en la mitad del vídeo para aclarar que Luna nuestro gatito no la hemos encontrado lo seguimos intentando pero no la hemos encontrado pero bueno aún tenemos esperanza aunque ya pasaron muchos días la vamos a seguir buscando y bueno, eso estoy aquí con Gisela y ahora ya os dejo ver el vídeo ¿Está lista Noa? Vamos a ver a ver si nos sale en la puerta de su nueva habitación pues parece que tengo que abrir yo está un poco vaguita uno, dos lo primero que veo es al gatito ¿Os gustó en la tuber? A mí me encanta y es una habitación súper guay me encanta la verdad a Gisela le gusta toquetear todo, todo, todito ¿A que sí? Sí, le gusta toquetear todo Es decoración estética que me gusta mucho y se puso ahora mucho de moda y bueno, que yo antes tenía en la habitación mitad rosa y mitad blanca entonces como no quería tanto rosa en la habitación le pusimos unas líneas y lo pintamos en blanco y así quedó y está súper chula la verdad me encanta y después esa parte la pintamos en blanco y ahora la habitación solo es mía y no pone el cartelito de Gisela y Noa que mi madre está súper emocionada porque dice que le encantaban los cartelitos que los quería y yo ¡Mami, por favor! y al final me los dejo quitar si queréis ver el diseño y como hicimos todo esto de la pared pues entonces id al ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Casi se atraganta, chicos Bueno, ¿qué? ¿Qué iba a ser la atención, chicos? Pero bueno ¿Qué tenéis todo en el canal de familia de cómo hacemos esta pared? ¡Ja, ja, ja! Bueno, las fotos las pedimos por internet porque mi madre vio muchísimas fotos de Pinterest y bueno, pues entramos a una tienda y las íbamos a imprimir pero vimos estas y nos encantaron entonces las pusimos ¡Wow! A mí me encantan quedaron súper guays en mi cama en mi cama se salen tropecientos de millones de cojines pero me quedé con sólo tres cojines y la mano es lo que me encanta es súper achuchable que está durmiendo Lili en ella ¿Qué haces aquí? cosita linda bueno, una mandita verde que me encanta y aquí tengo el pijama y mirad este pelito por dentro duermo todos los días con ella y es genial o sea ¡Mua! me falta la alfombra y bueno una sillita y cosas así pero están pequeñas pero aún no llegaron entonces pues no os la puedo enseñar pero cuando me lleguen os prometo enseñarosla vamos a seguir ¿vale? venid por aquí aquí tenemos los focos para lavar y todo eso tenemos un poco para lavar tiktoks que me encanta ¡Wow! tenemos un trípode y el enchufe para cargar el trípode que me encanta es que da un montón de luz y grabo los tiktoks con él perfectos me olvidé de deciros de dedón bueno que yo antes tenía un dedón de colores 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 pero ahora lo cambié para un dedón blanco porque da muchísimo más de paz aunque yo soy una locura viva pero bueno da mucha más paz y da mucha más luz a la habitación si escucháis ruidos de es mi hermana no sé si es que es un cerdito aunque podría ser Lara pero no es mi hermana que está en la habitación tengo muchísimos adornos tengo dos cuadros que ponen frases muy motivadoras que los compro mi mamí porque mi mamí es muy motivadora chicos tengo la caja del iphone un burrito que lo compramos en un vídeo de ricky family creo y pues lo compramos en tiger muy gracioso muy gracioso una luz que me regaló mi amiga Paula por mi cumple y una planta que cuela hasta la mesa después de la mesa tengo la bola del mundo rosa me encanta también unos post-its de colores para hacer apuntes más cosas para hacer apuntes son colores después tengo la lámpara que alumbra un montón que me encanta para hacer los deberes tengo unas luces que van todo por aquí que mirad son geniales wow y se le puede cambiar un montón así me encanta tengo una lucecita que pone love que alumbra creo que está ascendida porque no la apague esta noche ahora unas gafas la cámara intact que quita un montón de fotos pero no tengo cartuchos entonces no puedo evitar fotos oh no se me acabaron porque porque si después tengo la caja de los airpods con los airpods dentro una plantita super mona y ya hemos acabado el escritorio bueno me tratan las cosas que están cobradas en la pared que es un cuadrito super mono la placa de youtube de riquefabri de los 100.000 muchísimas gracias y después aquí tengo este cuadro que le tengo que poner algo de letras por aquí y poner fotos mías pero no se que ponerle porque mi cabeza no da para más y creo que le voy a poner tu que le voy a poner mona creo que le voy a poner eso y ahora vamos a pasar me asusté con mi hermana me asusté con mi hermana porque estaba así parecía un monstruo vivo que te pasa Gise que te pasa cosita cosita bonita y hermana tiene más sueño que Lili que es esta cosa que hay aquí que si es un gato aunque pues es que es un koala porque duerme mucho o un perezoso es un gato vale y lo queremos mucho pero bueno que Lili se la tiene más sueño que ella entonces hace cosas muy raras bueno que si que vamos a empezar tengo la cómoda donde guardo la ropa y todo eso que no os voy a enseñar porque me da mucha pereza después tengo el cuadro de mi comunión ahí estoy yo con mi vestido de comunión y un paraguas que bueno super bonito que lo llevarías cuando llueve aunque le entre el agua lo llevarías cuando llueve porque es perfecto después tenemos aquí un joyero donde hay un montón de joyas mirad bueno este me lo regaló mi mami porque le pedí un joyero para guardar todas mis joyas después tengo aquí el cable de reloj porque lo estaba cargando pero bueno lo quitaré de aquí lo voy a quitar ahora mismo bueno que después tengo mi ventana a espejo se puede abrir oh no soy una bruta vale chicos y una plantita que da todo por aquí que me encanta y bueno yo aquí me miro y digo hola bueno pasamos por aquí aquí tenemos una estantería donde tengo mis cuatro juncos que mi favorito son estos que me encantan tengo la nintendo que mi madre a los principios o sea cuando me la regaló decía es que no usa la nintendo pa que te la regalé y ahora me dice es que usas mucho la nintendo jajaja y yo no ver, no ver no ver tengo aquí otro cactus una plantita ya he ido por allí tengo una manualidad que hicimos yo y mami porque se lo rompió el vaso ese y pues dijimos ahora pues podemos hacer una manualidad y hicimos eso tenemos una taza de unicornio otra plantita y un buda rosita que lo compramos en tiger que me encanta aquí tengo mi altar que es una mesita así muy bajita tengo otra plantita y tendría que tener un buda pero tengo una vela de hoy va a ser un gran día y huele a melón y huele riquísimo es genial me la comería chicos es que me da ganas de comerla en las vigas tenemos una plantita colgando y después aquí tenemos el atrapasueños que está debajo de la cama o sea encima de la cama para que atapes los sueños de cuando estás durmiendo ¿entiendes? y bueno ahí está mi armario la verdad es que mi habitación ahora tiene bastante espacio porque no tengo casi cosas y da muchísima más paz y aparte no hay que limpiar tanto entonces genial aquí tengo mi armario que tiene ropa la verdad bueno y tengo aquí colgadas un pañuelo una mochilita un bolsito una riñonera de porque soy de calle y tengo colocado luces LED por toda la habitación pero no las puedo encender porque aún no están puestas del todo entonces pues no os la puedo enseñar pobre de mi pero bueno cuando os pueda enseñar las luces LED os las enseñaré os lo juro ¿vale? y bueno ahora sí ha llegado el momento de despedirme aquí con mi habitación tochula hasta aquí el video de hoy no a todo espero que os haya encantado si os ha gustado dadle a like suscribiros a este canal y muchísimos besitos I love you con vosotros